Cuando quieras. Hoy, 19 de junio, se cumple 77 años desde que las tropas de Franco conquistaron Bilbo, mataron a numerosas personas y coartaron de las libertades a los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Hemos venido a homenajear a las víctimas del franquismo en el aniversario, el 77 aniversario, homenaje que no entendemos por qué el Ayuntamiento dejó de hacer en el año 2012. En el ámbito de la memoria histórica, lo vimos en febrero con la polémica de los cuadros y lo seguimos viendo que todavía hay muchas cuestiones que hacer. Bilbao es uno de los principales incumplidores en el dictamen que se elaboró por parte del gobierno vasco en lo relativo a la memoria histórica y, por tanto, hay que seguir trabajando en esa dirección. Por eso, hoy tenemos que volver a emplazar al equipo de gobierno a que cree una mesa de trabajo no solo con los grupos municipales, sino también con los movimientos memorialistas para abordar estos aspectos como el callejero o las placas en las viviendas que todavía quedan por abordar para recuperar la memoria histórica y reconocer a estas víctimas del franquismo.